Los habitantes de la urbanización La Victoria se encuentran preocupados por la alta contaminación de la quebrada La Chicha, aunque es un canal de aguas lluvias, desde hace un año emite fuertes olores que han generado enfermedades respiratorias en la comunidad. Muy grave, sí señora, hace un tiempito para acá muy grave, eso no era así. Pues nosotros nos oponemos que más o menos desde que están construyendo los apartamentos por ahí arriba, es lo que nos están botando a La Chicha. Y estamos muy pereducados porque hay niños pequeños, hay de tercera edad y eso pues hay veces que se pone muy desesperado que no puede uno casi ni respirar de ese olor. La propagación de zancudos se ha incrementado y a pesar de los llamados a entidades como Cortolima, no ha sido posible que se realice la respectiva investigación para determinar cuál es la causa de la contaminación. Por favor arreglen esta quebrada porque hay muchos niños enfermos, le pican zancudos muy grandes, eso es una cochinada, malos olores, botan basura. Aseguran que en algunas ocasiones el caudal incrementa, generando un alto riesgo para quienes viven en la zona. Y no ha habido quien no venga a solucionarse, ha hecho paros, anteriormente atrás habíamos hecho paros allí para que nos arreglen esta vía, esta caña. Este es un problema que necesita pronta intervención, pues con el pasar de los días ya no saben si es una fuente hídrica o un caño de aguas residuales que se debería de canalizar. Tengo 30 años y viví en este sector y últimamente ha sido terrible, terrible el olor de esta chicha, de este caño, porque se viven unos olores terribles, niños enfermos, adultos, mayores. Es de recordar que hace años la quebrada de la chicha era usada para arrojar las aguas negras del salado, pero desde la construcción del alcantarillado dejó de cumplir dicha función y al parecer nuevamente se está utilizando con este fin. PIC Noticias consultará las entidades correspondientes, como la Secretaría de Gestión del Riesgo y Cortolima.